En 1810 nuestro país no era como es ahora. No teníamos presidente, teníamos un virrey que se llamaba Cisneros y que obedecía las órdenes del rey de España. En nuestra tierra vivían españoles, criollos y mulatos. Muchas personas no estaban de acuerdo con que el virrey Cisneros siga gobernándolos. Querían ser libres, querían tener un gobierno propio. Entonces se empezaron a reunir y a luchar por la libertad. Mandaron invitaciones para reunirse en el cabildo y así poder decidir quién los gobernara. Es por eso que ese 25 de mayo de 1810 los congresales y los patriotas salieron a los balcones del cabildo y anunciaron que se había formado el primer gobierno patrio, cuyo presidente era Cornelio Saavedra. Por eso, teniendo en cuenta este hecho tan importante y esta fecha tan significativa para todos los argentinos, quería proponerles que realicen una producción con algo que nos identifique como argentinos. Por ejemplo, puede ser un mate, puede ser una bandera, un gaucho, algo que ustedes consideran que nos representa como argentinos. Para hacer la producción pueden usar cualquier material que tengan en casa. Pueden usar los materiales de desecho que estuvieron recolectando ayer, como por ejemplo tapitas, botellas, cartones, lanas. Pueden usar también si tienen colores, si tienen papeles, el material que ustedes quieran. Es importante que después de realizada la producción le saquen una foto y me la envíen, porque esta producción va a formar parte de una muestra regional. Así que tienen todo el fin de semana para realizarla y el lunes me envían la foto. Bueno, buen fin de semana y a trabajar en familia todos juntos. Besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!